Vámonos pa' acá Rinconcito andaluz, a la orilla del mar Aleo por aquí, aleo por allá Aleo por aquí, aleo por allá Vámonos pa' ahí, si quieres gozar A bailar el mar, a bailar la mar Rinconcito andaluz, a la orilla del mar Aleo por aquí, aleo por allá Aleo por aquí, aleo por allá Vámonos pa' ahí, si quieres gozar A bailar el mar, a bailar la mar Sa, sa, gore, sa, sa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!